hola amigos en este vídeo les quiero mostrar cómo activar el efecto de sonido de los pasos cuando están jugando en forma y escuchan unos pasos quiero mostrarles cómo se activan para que vean en dónde va el enemigo lo que tienen que hacer es este entrar a forna y en ps4 bueno yo soy de ps4 entonces le van a apretar aquí donde dice opción al control de mando y le prestan opción va a aparecer porque no aparece entonces va a aparecer el esto donde dice ajustes una vez estando en ajustes le van a bueno estando aquí en este lugar le van a apretar se van a con la palanquita le van a dirigir a cal donde dice ajustes ahí le apretan la equis y aquí donde aparece esta pantalla con él a ver con la con el botón r1 se van a ir a efectos de sonido aquí y ahí le van a bajar con la palanca y ahora hasta donde dice visualizar efectos de sonido aquí visualizar efectos de sonido ahí le van a poner sí y ya le van a aplicar ya de ahí regresan bueno y eso es todo espero el vídeo les haya gustado y ya para que se den cuenta dónde están los cofres los pasos cuando un enemigo anda cerca así que si se les gustó el vídeo por favor déjenme un like y comenten